¿Qué pasa mi hermanito mío? ¿Cómo está el culiao? Me dijiste que hoy te iba a mirar a ver esa guapo, abuelo te está esperando Hermano, voy pa' la casa hermano mío, porque yo voy a placerlo culiao Ya me acordé hermano mío, te amo, voy a dar bendiciones de usted, diga maldito culiao De corazón, te llevamos tu hermano, no te olvidaremos aquí en la población Pegando el placa, son fumando en un paso mi hermano un limón Conocido en la calle y en toda la cana, bandole el color, bandido de menor Flow, altante, en el impatente, en media hora se lo trajo del oriente Siempre fuiste un bandolero en la calle, yo sé que contaste el dinero Con tus compañeros, un cantor delguero, un abrazo pa'l cielo Vuela alto, mi hermano, te quiero Nico Warren y el limonado fueron un peligro pa' la sociedad Y del oriente siempre bajaban con los guantes y la máscara Nico Warren y el limonado fueron un peligro pa' la sociedad Y del oriente siempre bajaban con los guantes y la máscara De corazón, te llevamos tu hermano, no te olvidaremos aquí en la población Pegando el placa, son fumando en un paso mi hermano un limón Conocido en la calle y en toda la cana, bandido de menor Vuela alto, limonado, espero que esté bien Como en la callosa, en Mercedes Benz Haciendo ruido en la calle, volado de lo que le llegaba El pantano chantando el coa Él era un maldito, se ganó el respeto a todos los que roban Un delincuente frecuente, decía la gente que le andaba el toa Siempre la moví y se roba Nico Warren y el limonado De corazón, te llevamos tu hermano, no te olvidaremos aquí en la población Pegando el placa, son fumando en un paso mi hermano un limón Conocido en la calle y en toda la cana, dándole el color Bandido de menor Ey, ya, pa' que pa' que soy yo, Johancito Johan JL Johan Limonado forever, Nico Warren forever Alta gama record ya, los cuatro de los flight La real de la película es Night Juliánito por siempre Trae un manacito